Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Este es su reportero, Mario Guevara, y ahora me encuentro aquí en una residencia de la ciudad de North Cross. Esto es en el estado de Georgia, ya que sabemos que tenemos seguidores en todo el país. Y la razón por la que estamos aquí en esta oportunidad es visitando a Yolanda. Ella es una madre de nuestra comunidad que ahora mismo necesita muchísimo apoyo. Ella requiere de carácter urgente la atención de nuestra comunidad, tanto moral como económicamente, si no es posible. Y es que hace poco, más de un año, lastimosamente, ella fue diagnosticada con un cáncer terminal. Y, pues, los médicos no le han dado un diagnóstico nada alentador, sino que todo lo contrario. Le han dicho que, pues, su enfermedad no tiene cura. Que a lo mejor un tratamiento solamente podría aplazar un poco, pero, pues, básicamente la han sentenciado. Y eso es lo que ella me ha estado comentando. Y decidimos venir a entrevistarla a petición de varios de nuestros seguidores que nos han estado contactando para conocerla a primer lugar y, segundo, para dárselas a conocer a ustedes, porque ella requiere mucha ayuda económica. Quiero mostrarles algunas imágenes para que conozcan a su bebé y la conozcan a ella también. Por aquí esta bella princesa que ven aquí es la última de las bebés que tiene la señora Yolanda, que vemos aquí presente. Voy a acercarme un poquito más con la debida distancia, porque ustedes saben, debido a su condición de salud, debemos tener un distanciamiento con ella para no arriesgarme. No sé yo si no le quiero causar un daño mayor. Sabemos lo que estamos pasando con esta pandemia. Y, pues, toca ser prudente, ¿no? Así es que aquí estamos con ella y con su bebé. Y, buenas tardes, señora Yolanda. Buenas tardes. Mire, por acá nos invitaron a venir a su casa para conocerla, para exponer su historia, porque nos han dicho que usted ha estado pasando unos meses muy difíciles últimamente, ¿verdad? Muy mal. Cuéntenme cuál es la situación en su caso particular. Bueno, en mi caso, este, me diagnosticaron cáncer hace tres años y el cáncer, pues, espero que haya sido curado. Pero hace cuatro meses el cáncer regresó. Un año más o menos lo regresó. Y no me atendieron hasta hace unos cuatro meses. En donde me dicen que el cáncer ha regresado, que es un cáncer metástasis. Me lo detectaron en los pulmones, en el hígado, en la espalda y en todas las donas. Es un cáncer terminal. Tengo un cáncer de acá, donde me dren el pulmón todos los días. Y tengo jabón en el segundo pulmón. Pero de eso no me la quieren sacar porque es muy poquita. Y ellos no quieren correr el riesgo de que el pulmón pueda colapsar. O sea, realmente es una condición bastante delicada. Ya casi llegamos al millar de personas conectadas. Y estoy hablando ahora mismo con Yolanda. Ella es una madre de origen salvadoreño que reside aquí en la ciudad de North Cross, Georgia. Para los que recién se están conectando y están preguntando. La señora Yolanda, verdad, lastimosamente hace varios meses fue diagnosticada con cáncer terminal. Y ella no está sola. Ya tiene niños pequeños que dependen de ella. Y hoy en día, verdad, está apelando al buen corazón de nuestra comunidad para que podamos juntos poner nuestro granito de arena y darle a ella, verdad, esa mano amiga. Mostrarle que aunque los médicos puedan decir una cosa, verdad, en realidad no está sola. Mostrarle que la comunidad la ha apoyado y la está apoyando. Hay personas de nuestra comunidad que ya están detrás de ella desde hace varias semanas, hasta donde yo sé. La han estado apoyando con lo que se puede. En unos momentos las vamos a poner en cámara para que puedan ustedes también conocerlas. Pero ahora Yolanda nos decía que ha estado malita de salud, muy mal, y requiere ayuda de carácter urgente. Básicamente, según lo que me decía hace unos minutos, nosotros básicamente está a la espera de un milagro porque los médicos ya se dieron por vencidos, ya dijeron que no hay esperanza. Pero nosotros, verdad, los que tenemos algún tipo de fe en Dios, sabemos que Dios es poderoso y hace milagros. Así es que él tiene la última palabra. Al final de cuentas, ha habido personas que aún en su lecho de muerte Dios las ha levantado. Así es que no se puede perder la esperanza hasta el último segundo. Pero mientras eso ocurre, pues ella necesita suplir sus necesidades, necesita pagar sus gastos, necesita tener un fondo, por lo menos para que sus hijos tengan algo estable y algo digno para seguir viviendo en caso de que ocurra lo peor. Que sabemos que la posibilidad también existe. Al final de cuentas, en esta vida nadie es eterno. O sea, a todos nos va a tocar tarde o temprano y esa es una realidad, ¿no? Y nadie puede... Esperamos que no ocurra, pero tarde o temprano sabemos que todos nos vamos a ir. Entonces es la ley de la vida. Y si en caso de que eso fuera, ella no quiere dejar a sus niños desamparados. Justamente por eso hemos venido aquí a su casa, conocerla, exponer su caso, su historia y que juntos podamos ayudarle. Vamos a ponerla otra vez en cámara. Por ahí está la bebecita, mire. Me imagino, usted disfruta mucho su niña, ¿no? Y sus otros niños también, los más grandes. Sí. Usted, ¿su familia en El Salvador ya sabe su condición? Sí, ellas ya saben desde todo. Están humados. Están destrozados, me imagino. Una de ellas quieren llegar para acá. Y habitan en huertas. A ver si le pueden... Dar la visa. Una visa humanitaria. Primero Dios. Aunque con esta situación de la pandemia todo se ha complicado porque hay problemas para todo, retrasos para todo, pero igual, ¿cuál es el llamado que usted le hace a nuestra comunidad? Ahora que están viendo este video. Pues decirles que se toquen el corazón. Que yo, al igual que muchos de ellos, soy madre. Y pues, que ayuden en lo que puedan ayudar. Que Dios no podra decir más de lo que ella tiene. No podra más de lo que ella tiene. Y eso es lo que les puedo decir. Perfecto. Ahí tenemos el testimonio de Yolanda, una madre de nuestra comunidad centroamericana, de origen salvadoreño. Está pasando un muy mal momento. Básicamente, pues, está a la espera de un milagro de parte de Dios, un milagro divino. O que, pues, Dios decida llevársela. No, está a la espera de una de esas dos cosas. Pero hay que mostrarle durante esta etapa que lastimosamente está pasando ella y que no es la única. Muy seguramente tal vez hay muchas mujeres u hombres que están pasando por momentos duros ahora mismo. Y hay que mostrarle a estas personas en necesidad que no están solos. Porque es terrible saber de que uno está en una condición deplorable y de repente, pues, se siente solo, ¿no? O sea, desamparado. Este es el momento para ayudar a Yolanda. Y quiero mostrarles aquí a Mercy. Hola, ¿qué tal? Ustedes han sido de las personas que han estado apoyando a Yolanda. Cuéntenos, ¿cómo se enteraron de la historia de ella? Yo publico un video donde expreso, donde hablo del testimonio de Kimberly, que Mario lo publicó. Entonces, a través de ese video, porque conocimos a Yolanda, alguien me contactó y hemos estado viniendo a orar por ella, le hemos extraído cosas. Lo que podemos, hemos podido ayudar económicamente. Estamos tratando de hacer lo que podamos. Pero, pues, por eso contacté a Mario, porque no contactamos a él, porque no podemos hacerlo todo solamente nosotros. Creo que la comunidad necesita saber la necesidad de ella y que podamos ayudar en lo que podamos. Porque ella realmente necesita un apoyo, no solamente en oración. No podemos cerrar los ojos ante una necesidad así de esta magnitud, como la de Yolanda. Entonces, realmente le tenemos mucho cariño. Se ha vuelto parte. Cuánto podemos, podemos continuamente, venimos a visitarla, a verla, a orar por ella. Y esperemos en Dios, porque como decimos nosotros, tenemos la fe puesta en Dios y creemos en un milagro. Creemos que Dios tiene la última palabra. Los médicos pueden tener un diagnóstico, pero Dios tiene otro diagnóstico. Solo Dios nos puede dar una oportunidad en esta vida para poder seguir viviendo un chance más. Y eso es lo que estamos orando, pidiendo un milagro para ella. Pero también queremos la ayuda de ustedes. Queremos que ustedes se toquen el corazón, que tengan el granito de harina en oración y también en lo económico, en lo que puedan ayudarnos. Y pues que estemos siempre orando por ella. Y bueno, esperemos en Cristo, en Dios, en mi lado. Así es. Ya escucharon, ¿verdad? Ella es una de las personas que ha estado ayudándole, dándole apoyo moral y también en lo que les ha sido posible. Sabemos que todos tenemos necesidades hoy en día, pero hay unos que están peores que otros. Entonces, al que está mal, al que está peor, es nuestro deber tratar de levantarlo, tratar de ayudarle. Es nuestro deber poner un granito de arena. Y a veces decimos, es que yo no puedo, yo voy a dar cuando tenga dinero, cuando sea rico. O sea, si estamos esperando aportar, estamos esperando dar cuando tengamos, eso nunca va a pasar, porque la ley de la vida y la ley de la siembra y la cosecha hay que dar para recibir. O sea, el día mañana, primero yo tengo que sembrar y el día mañana voy a cosechar. Así funciona. Entonces, es cuando más limitados estamos y nosotros aportamos o ayudamos a una causa, es cuando más bendecidos somos. Así funciona. Si damos de lo que nos sobra, si tenemos dinero de sobre y damos, realmente esa buena obra no cuenta mucho, que se diga. Pero aquí tengo a mis espaldas a la señora Yolanda. Escucharon de parte de ella su petición especial de ayuda. Escucharon que literalmente, ¿verdad? Ella está apelando al buen corazón de nosotros, de toda la comunidad hispana. Y ella lo que quiere es tener un fondo, tener algo, primero, para poder cubrir sus gastos ahora mismo, cubrir sus gastos, porque sabemos que no son pocos. Me imagino, ¿verdad, señora Yolanda, que usted requiere medicamentos y tiene que estar alimentación especial también, ¿verdad? Medicamentos y estar pagando billes, algunos billes que me llegan. Sí, porque las cuentas no paran de llegar. A Georgia Power y a todos no le importa si usted está enfermita, ¿verdad? Ellos le mandan el recibo y si usted se atrasa le cobran el doble o el triple, ellos no tienen problema con eso, ¿verdad? ¿Está cubriendo mucho gasto? ¿Vienen médicos también? Las cuentas médicas, definitivamente. Y pues la única esperanza de ella es Dios primeramente y en segundo lugar nuestra comunidad. Mostrémosle que no está sola. Aquí acabo de compartir el enlace. Hay una página en GoFoMe que se ha creado. Tengo entendido que es una página, es una cuenta confiable que la aprobó ella misma. Hay gente que está detrás de ella que va a manejar los recursos de una manera honesta. Así que con toda confianza pongan su granito de arena, saquen su tarjeta de débito o crédito, metan su información. Toma uno o dos minutos. En un momento de break, en un momento de un cafecito uno lo puede hacer. Toma uno o dos minutos. Pongan su donación. Si no quieren, pueden ponerlo de manera anónima, como ustedes les gustan. Y no hay un límite. Si usted desea en su corazón dar un dólar porque es lo que puede, hágalo. Porque de dólar en dólar, un millón de personas podemos hacer mucho. Y en caso de que usted sienta movido a ser más 5, 10, 15, 25, 50, 100, la cantidad que sea, igual hágalo. Porque tal vez hay otra gente que le ven los videos, se compadecen, pero se les olvida al poco momento. Con estas personas que no lo hicieron, cuando alguien da un poco más, pues ahí queda compensado. Y si alguien dice, ¿verdad? Yo prefiero no meter mi información en páginas en internet, escríbame en privado. Yo con gusto le doy el número de teléfono y la dirección de la señora Yolanda. No me lo pidan en público porque por política del periódico, por política también nuestra para evitar extorsiones y tanto. Sabemos que hay gente mala. Entonces, para eso nosotros nunca damos información en público. No esperen que pongamos una dirección ni un teléfono en público porque es por seguridad de la misma gente. Entonces, pero si me escribe un mensaje en privado y me dice, yo quiero ir a visitar a la Yolanda, pásenme su dirección y el teléfono, con gusto se lo paso. Ya me doy cuenta que es un perfil real y con gusto se lo paso, ¿verdad? Igual, si usted vive en otro estado y quiere aportar ahí por medio de GoFundMe, si no tiene confianza en esas páginas, igual contácteme, podemos buscar una alternativa, tal vez por Western Union, MoneyGram, algo podemos inventar con la señora Yolanda para que su ayuda pueda llegar. No se quede con las ganas, no se quede con las ganas. Hoy existen tantas redes sociales, tantas plataformas, Zelle, Paypal y tantas cosas que uno simplemente no puede quedarse con el deseo de ayudar, ¿verdad? Antes uno decía, tengo que ir al correo y poner un sobre, o ya, eso ya es historia. Hoy hay muchos métodos para servir, para ayudar. Hágalo mi gente, quería darles a conocer esta historia de Yolanda, han sido casi mil personas conectadas, compartan este video, si en algún momento ustedes tal vez no pueden ahora, voy a estarles dando futuras historias como ella porque mi meta es exponer tantos casos en necesidad, por lo menos uno por semana y ahora le tocó el turno a Yolanda, aportemos, pongamos en este granito de arena, si en esta oportunidad no pueden, por favor, por lo menos con sus oraciones porque sus oraciones también valen mucho, sabemos de que la fe vale cuanto antes, la fe puede mucho y eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando no se puede, pero cuando se tiene el corazón y la disponibilidad de ayudar, hay que hacerlo. Aquí les he puesto el enlace de GoFundMe arriba de este video, puede compartirlo con toda confianza y déjenle saber a sus amigos y familiares de esta historia en Norcross. Con esto me despido, pero bueno, vamos a que se despide la señora Yolanda también. Sus últimas palabras para nuestra comunidad, por favor. Pues, dame las gracias de antemano a cualquier persona que quiera dar una donación, Dios se los va a triplicar y pues aquí sigo, voy a seguir esperando creyendo mucho en Dios, soy muy cristiana y creo unos milagros. Y eso es, estoy creyendo que Él me va a sanar, que Él me va a levantar. Se los pido por mi hija, por su hijo chiquito, por toda mi familia. Y a ti hermano, gracias a todos, Dios les bendiga que los pide mucho. Gracias a todas las personas que me han ayudado en venir a hacer mi oración, a la señora Mercy, a la pastora, a la señora Comuniano. Les doy gracias a todos, a todos los pastores que han venido ahora. Como padre de familia, yo pienso que no hay dolor más triste, más duro que perder un hijo y separarse de sus hijos. En este caso en particular va a ser al revés. Según los médicos, es ella la que está sentenciada a muerte, según los médicos. Y suena fuerte, suena feo decirlo, pero esa es la realidad del diagnóstico. Y me imagino que para ella es ser tan doloroso saber que se va a ir de este mundo dejando a sus niños tan pequeñitos. Hay que ponerse en los zapatos de las otras personas, hay que tener empatía y sentir el dolor ajeno. Y en este caso, la escuchaba hablar y me imaginó el dolor que ella siente saber que va a dejar a sus niños pequeños. Pero existe la posibilidad y la posibilidad no es mínima. La verdad es que, le digo, los que conocemos un poco de la fe, de la Biblia, hay casos, el de ella no es nada a comparación de otros casos que se han visto. O sea, realmente ha habido milagros. Y si, y si uno cree en eso, sabe de que existe la posibilidad de un 50-50, 50% que sobrevive y 50% que muera. La última palabra la tiene Dios. Los médicos pueden decir, mañana te toca, pero si Dios dice, tengo 5 años para ti, 10 años más para ti, es la última palabra, ¿no? Pero, ayudemos, sí, vamos a hacerle un poquito más liviana la carga. La idea es que ella no se sienta tan estresada, tan presionada, aparte de la enfermedad que tiene, que tener que vivir con ese estrés tan grande de que los recursos no están. Entonces, vamos mi gente, vamos a aportar, compartan este Facebook Live y compartan el enlace de GoFundMe. Con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara. Hasta pronto. Y que Dios bendiga a cada uno de los que van a apoyar esta causa.